Ortega es el pensador, el pensador y el pensador. Y sin embargo Ortega no fue un filósofo sistemático, no expuso ordenadamente el conjunto de sus ideas. Sus libros están plagados de virtuales puntos suspensivos, de expresiones con las que interrumpe en algún sentido el hilo argumental que estaba desarrollando para decir, por ejemplo, y esto sería una cita literal, qué pena no poder entrar a fondo en este apasionante asunto. Y ahí nos deja, como pintores colgados de la brocha, una y otra vez. Ortega no acababa sus libros. Ya el primero, Meditaciones del Quijote, contiene dos partes, meditación preliminar y meditación primera, dando a entender que habría al menos una meditación segunda. Pues bien, esta meditación segunda se quedó sin escribir. Decía Julián Marías que Ortega tenía mucho de toro, que en cuanto vislumbraba el trapo rojo de una idea interesante, dejaba lo que estaba haciendo, o pensando, o escribiendo, y se lanzaba hacia esa idea que había irrumpido, dispersando así sus esfuerzos intelectuales. Su torrencial fluir de ideas tenía este inconveniente, que irradiaba en demasiadas direcciones. Esa forma de escribir, de exponer sus ideas, ha cristalizado, esto no hay ninguna duda, en una obra de valor extraordinario, pero insuficientemente hilvanada, en la que a menudo hay que hacer una labor de minero para encontrar las más o menos soterradas vías de comunicación entre esas ideas, que resulta importante conjuntar. Y otras veces hay que arreglárselas para simplemente tratar de rellenar esos virtuales puntos suspensivos en los que se ha interrumpido la expresión de sus ideas. Por mi parte, pues intentaré aportar mi granito de arena en esta tarea de hacer accesible, de intentar hacer accesible el pensamiento de Ortega, exponiendo, como he dicho, en una serie de vídeos, sus ideas más importantes. Según mi criterio personal, lo haré sin pretensiones de que esa sistematización que intentaré llevar a cabo sea ni exhaustiva ni la única posible, solo introductoria y divulgativa. Bueno, pues empecemos con lo que sería la primera idea, o mejor sería decir apotegma, el más conocido de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué quiere decir Ortega con esto? Pues para entenderlo, pongamos esta fórmula en contraposición con aquella que fundamentalmente estaba destinada a superar, la de Descartes, pienso, luego asisto, que viene a ser como decir yo soy mi pensamiento. Descartes, pues, consideraba que yo, mi pensamiento, es la realidad radical, la realidad de la que hay que partir para entender todo lo demás. Del mundo, de lo que me rodea, solo se puede decir con seguridad, según Descartes, que está en mi pensamiento, y es mi pensamiento, por consiguiente, el que asimismo garantiza que yo existo. Descartes, debiera decir Descartes, pero me cuesta, Descartes encerró al yo dentro de sí mismo, convirtiendo el mundo en una especie de sucursal del yo, en un habitáculo dentro de mi pensamiento. Yo, mi pensamiento, son, para Descartes, pues, realidades autosuficientes y completas. Dicho a lo bruto, el mundo necesita de mi yo, de mi pensamiento, para existir. Pero yo, para existir, no necesito del mundo. Mientras tanto, Ortega muestra que el pensamiento y, por tanto, el yo, nunca se dan aislados. Siempre están referidos a algo, a una circunstancia. Yo no soy solo yo, como pretende Descartes. Yo soy yo y mi circunstancia. Esa es la realidad radical. No solo yo, en abstracto, flotando en el vacío, como tampoco soy pensamiento puro, sino siempre referido a algo. El pensamiento es el pensamiento y lo pensado. Pensamiento a través de lo pensado. Yo, en fin, no solo soy yo, sino que soy yo y mi circunstancia. Realizándome en mi circunstancia. Yo, a través de mi circunstancia. ¿Y qué es? ¿Qué constituye? ¿Qué conformamos yo y mi circunstancia? Pues la vida. La vida pasa, por fin, a ser, en filosofía, la realidad radical. La realidad de la que hay que partir para entender todas las demás. No se trata de que mi vida sea la realidad más importante de todas. Sino que todas ellas, si han de aparecer, de algún modo, han de hacerlo en mi vida. Dentro de mi vida. Radicadas en mi vida. Pero Ortega no solo se está oponiendo con esta fórmula de yo soy yo y mi circunstancia. O sea, aquella otra de Descartes, según la cual la realidad radical soy yo. Soy yo en cuanto pensamiento. Sino también se opone a quienes tratan de reducir el yo a la circunstancia. No soy, pues, por ejemplo, una secreción de mis géneros. No soy mi cuerpo. Ellos son parte de mí, de mi circunstancia. Lo mismo que mi entorno es también parte de mi circunstancia. Todo eso son circunstancias mías, no yo. Esta no es una idea fácil de entender porque acaba resultando que yo no soy nada tangible. No soy ninguna cosa. Habrá que dar vueltas alrededor de esta idea para plasmarla de una manera más comprensible en próximos vídeos. Para intentar saber quién soy yo, el primer término de ese binomio, yo y circunstancia. Bien, conjuntando, para terminar todo lo dicho, quedémonos como conclusión con esto que dice Ortega. El individuo y el medio nacen el uno para el otro. Más aún, el individuo no es sino la mitad de sí mismo. Su otra mitad es su medio propio. Con él forma la verdadera unidad superior que llamamos organismo. Bien, pues hasta aquí el primer vídeo de la serie.